Redes sociales, protagonistas, junto con, por supuesto, avances científicos y tecnológicos y desde luego, la música, porque no estamos para nada dispuestos a irnos con la música a otra parte, señores. Bien al contrario, durante los próximos minutos queremos traerla hasta aquí, hasta ustedes, desde el mismo arranque de nuestro programa, para ir poniéndole un poquito de ritmo, que le hace falta este día tan especial. Y además, lo vamos a hacer con temas que yo creo que son por todos conocidísimos y que nos remiten a una época en la que la música era algo más que música, era reivindicación, era estilo de vida y era también rebeldía, ¿por qué no? Algo que, estarán de acuerdo conmigo, supieron encarnar como nadie los míticos Beatles y que ahora, 50 años después, nos hace revivir un artista canario de nombre Antonio Miguel Pérez, recreando el mismo proceso creativo que vivieron los de Liverpool medio siglo atrás y que suena nada más y nada menos que así. ¡Gracias! 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 Es un homenaje a todas las personas que crecieron con esa música! ¡Gracias! 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 Todo el mérito! Todo el mérito del mundo. Todo el mérito. ¿Quién va a ser, señoras y señores? Pues, nuestro amigo quien nos trae por aquí todas esas novedades musicales que merece la pena, que tomen buena nota de ellas. Ni más ni menos que desde Top Artists Promotion. Lorenzo Sanz. Lorenzo, muy buenas tardes. ¡Buenas tardes, Mónica! Estoy abrumado y el que estoy abrumado es ella. Hoy platico y tu chamaro. No te puedo dar la razón porque, estos artistas, se dan a conocer gracias a profesionales como tú. Y entonces esto es una simbiosis en la que todos estamos interactuando para que unos nos conozcamos a los otros y funcionemos. Claro que sí, pero yo creo que el papel de los medios de comunicación es el de mero cauce de unión entre los artistas y el público. En este caso, nuestros telespectadores que esperemos que estén tomando muy buena nota de este artista que, Lorenzo, yo me imagino que en Canarias ya está consolidadísimo. Ahora toca abrirse paso poquito a poco aquí también en la península. ¿Qué tal se está dando el tema promoción por aquí? Porque yo no sé si ha venido Antonio para quedarse o tiene un pie aquí y otro. ¡Ay, qué suerte! Yo creo que se lo está pensando. De todas maneras, llevamos trabajando juntos aproximadamente unos cuatro años. Ya de largo, ¿no? Ya de largo. Promocionamos el disco anterior, que era un disco íntegramente de canciones compuestas por él. Y ahora con Liverpool llevamos prácticamente un año trabajando también. La respuesta está siendo muy buena. Cuando veníamos al coche se lo comentaba, digo, hablo con la gente, con la gente de los medios, los periodistas, la gente de la calle. Todo el mundo sabe quién eres. Le puede gustar a la gente más o menos lo que hace, le puede parecer más o menos original, pero todo el mundo conoce a Antonio Miguel. Por lo tanto, la labor está hecha y yo entiendo que sí, que todo aquel que tenga la opción de escuchar este disco descubra efectivamente una buena canalización para revivir esas épocas que, bueno, pues que hay gente que, como el último pasa tan deprisa, que todavía las tenemos muy presentes y de pronto escuchar esta música reactiva ese sentimiento de tiempos pasados, como yo decía, que fueron mejores. Claro, y además es que nos hacéis pensar efectivamente en qué ha pasado ya medio, sí, desde que los Beatles empezaron a moverse y a dejarnos esos temas míticos que hoy también desde luego se reflejan en este disco, en Loverpool, un homenaje, aunque diga Antonio que no, a los Beatles, porque 19 canciones, 19 baladas, además. 19 baladas. 19 baladas, todo amor, ¿no? Faltó en el disco poner 19, en realidad 22. 19 más 3. Sí, 22 canciones de amor, porque muchas veces la gente me pregunta, ¿y por qué no pusiste help? Con lo bonito que es help, o Can't Buy Me Love, por ejemplo, digo, es una canción de baladas, ¿no? Y además tengo que decir otra cosa, porque va también en la filosofía, parte del repertorio lo elegí yo, la otra parte en las redes sociales. Ah, o sea, que ha habido participación también del público de tus seguidores. Claro, claro, porque ese es el motivo, ese es el fondo, la meta de hacer música, que es comunicar todo eso. Entonces, graba Michelle, graba Michelle, perfecto. Yo estoy para complacer al público, ¿no? Y entonces creo que el fin último de la música tal como yo lo entiendo es ese. Y además comentaba Lorenzo, es un disco, y no es el primero de largo, vamos, de Antonio Miguel, que está funcionando muy bien, que está teniendo muy buena acogida y yo creo que también para alivio propio del artista, porque menudo reto, ¿no? Enfrentarte a los Beatles, a lo que decíamos antes, que se han oído muchas versiones. En este caso no estamos versionando, estamos siendo fiel a los Beatles y a ese proceso de creación. Y yo me imagino que al principio uno no sabe cómo va a reaccionar el público, tampoco sé hasta qué punto te importa el cómo reacciones. No me importaba, no me importaba. Sí, claro, decir, a algunos le gustarán, a otros no le gustarán nada, ¿no? Sin que caiga en una contradicción con respecto a lo que estaba diciendo anteriormente, pero en el estudio lo que me interesaba es la experiencia, ¿de acuerdo? Yo si por ejemplo cojo la guitarra y este día... No, tampoco quiero ser Paul McCartney. Y es muy arriesgado porque para ello ya está Paul McCartney y sigue de gira cantando todas estas canciones, ¿no? Es decir, yo buscaba otra cuestión en el estudio grabando estas canciones, rescatando, aprendiendo de cómo se improvisa en un estudio de grabación para después ser genial. Entonces, para mí la historia, la historia más importante terminó en el momento que termina el disco, ¿de acuerdo? Estábamos en contacto, Lorenzo y yo. Yo sigo diciendo que es el artífice, los medios de comunicación tienen ese papel de canalización, pero no menos importante. Y entonces, claro, yo hablé con un productor también canario que está fincado en Los Ángeles, en Estados Unidos, y le pregunté, ¿qué vuelta le podemos dar a todo esto para que suene original y aporte algo? Él recuerdo que me dijo, pon unas bases chill out. Yo digo, eso es un sacrilegio, eso es un sacrilegio, ¿no? Entonces me quedé con la versión original, ¿de acuerdo? Porque todo está inventado, de versiones rigue, de versiones de todo tipo, de música latina. Ahora me parece que hay varios trabajos también versionando a los Beatles en la calle de artistas nacionales. Entonces yo no voy a inventar nada, no voy a inventar nada. Quiero seguir haciéndose homenaje humilde a todos aquellos que crecieron con esta música o que se educaron con esta música en los 80, como yo. Bueno, igual sin querer inventar nada, has hecho algo muy novedoso, que es lo que decíamos, retrotraernos en el tiempo, decir, a ver, eliminamos todo lo que podamos eliminar y vamos a ver cómo lo hicieron en su momento y cómo quedó así para la posteridad. ¿Cómo ha sido ese proceso? Dices que cuando lo concluiste ya terminó, digamos, la parte más gorda del trabajo. Hoy en día tenemos tantísimos medios a disposición que, además, lo has hecho todo allí en casa, en Canarias. Sí, lo he hecho en un estudio en Las Palmas de Gran Canaria y, además, respetando las equivocaciones y los aciertos, como ellos hicieron. Tú escuchas los discos de los Beatles y hay auténticas meteduras de patas en las grabaciones, que, sin embargo, hasta se copian en las versiones. Entonces, entiéndeme lo que te quiero decir, es decir, una reivindicación también a la imperfección, porque estamos tan acostumbrados ahora de todo absolutamente perfecto en la música que nos olvidamos de la música. Muchas veces producimos un disco que sea perfectamente, perfecto en todos los aspectos de la producción y nos olvidamos de una canción, una sencilla canción que pueda ser ejecutada. No quiere decir que yo lo haya conseguido con Loverpool, no quiero decir eso, porque sería muy presuntuoso por mi parte, pero que lo he intentado, que ese ha sido el fundamento. En el estudio, muy bien, muy rápido, grabando casi a primeras tomas, que es lo que yo quería, estudiando después, intentando reproducir arreglos, eso ya un poquito más complejo, pero para mí fue una experiencia que yo creo que me ha llenado y, además, me ha demostrado hasta dónde puedo llegar como músico y ya me gustaría seguir, no, claro. Tú lo que te has hecho ha sido todo un doctorado en torno a los Beatles. No sé si has cogido un periodo determinado de ellos. No, 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 no. Ha sido toda la trayectoria, ¿no? Y analizarla un poco, no sé si ha sido incluso más allá de las propias canciones y la propia realización de esas canciones o creación en el estudio, sino lo que les ocurría en ese momento, ¿no? Sí, y además también quería poner, pero bueno, yo creo que sobra, estar dando excesivas explicaciones al público de, o sea, no secuencias, no secuencias pregrabadas, no he estado rescatando secuencias de internet, no he estado investigando en internet, todo ha sido escuchando. Escuchando. Escuchando y escuchando y escuchando, ¿no? Y intentando empaparte de aquello, ¿no? Me hubiera gustado, al principio el proyecto era un disco de versiones de todas las influencias que he tenido, pero después ya finalmente lo volqué sobre los Beatles, ¿no? ¿Me entiendes? Pero podría haber sido de tantas y tantas influencias a lo largo de los 60, de los 70, de los 80. Bueno, entonces creo que tenemos varios proyectos en el futuro, Lorenzo y yo. Va a ser de larga la colaboración con Antonio Miguel y The Parties Promotion, desde luego. De todas maneras, aunque ha sido esa labor de investigación y fiel reflejo de lo que fue ese proceso creativo de los Beatles hace 50 años, no te ha resistido tampoco a poner todavía más de tu parte y más impronta personal dentro de este disco, porque hablábamos que son 19 canciones, 19 covers de temas de los Beatles y tres canciones con sello propio. Me imagino que muy pensadas también para que el estilo no rompiera, ¿no? Orientadas, orientadas un poco al sonido, no sé si de los Beatles, pero al sonido de los años 60, si acaso, ¿no? A mí me gusta un poco reflejarme en eso, aunque hay muchísima música de los años 70 que me encanta, es decir, bueno, yo he hecho quizás en el pasado cosas un poquito más rockeras, ¿no? Pero hay que admitir que la música de los Beatles, bueno, pues es la primera referencia. Hay muchísimos músicos en primera línea internacional que, si no fuera por los Beatles, no se hubiesen dedicado a la música. Elvis Costello fue presidente del Club de Fans de los Beatles, por ejemplo Los Ramones, que es un grupo que está en las antípodas del estilo de los Beatles, pues incluso en sus actuaciones llevan camisetas alegóricas a los Beatles, además con el juego de nombres, muchísima gente. Entonces hay que darle la importancia, pero no pensando, solamente es esa puntualización, no pensando que cualquier tiempo pasado fue mejor. Yo prefiero quedarme con cualquier tiempo futuro puede ser mejor, si queremos. Oye, y una pregunta, Antonio Miguel, porque uno le oye hablar, vamos, no puede camuflar su origen, que nos da muchísima envidia, aunque la verdad es que te has venido, claro, te has venido y has traído contigo también esa primavera eterna de las Islas Afortunadas, pero este disco está en inglés. Y digo yo, ¿cómo cuaja, cómo encaja el acento canario, el guanche con el inglés? Es difícil, a lo mejor, no sé, porque para mi oído yo lo oigo y digo que hay inglés más perfecto que tiene Antonio. Pero no sé, no sé cómo se te da, por ejemplo, a ti eso del inglés o cantar en otros idiomas, ¿te supone una complicación o te lo has fluido? Sí, hombre, siempre, siempre. Es que dicen que el inglés es el mejor idioma para cantar, eso lo he oído yo de siempre, no sé. Claro, sobre todo para escribir letras, porque es diferente. Yo tengo seis discos hechos, ahora mismo tengo tres en inglés y tres en castellano. Cuando lo he hecho en castellano, y te hablo de referencia, la mayoría de Canarias, algunas de Madrid, cuando lo he hecho en castellano siempre me han dicho, oye, ese sería buen material para cantarlo en inglés. Y cuando lo he hecho en inglés siempre me han comentado, oye, sería buen material para cantarlo en castellano. Entonces, claro, yo a estas alturas de mi carrera estoy como un poco perdido, pero es que el caso es que me gusta estar un poco perdido. Siempre es una sorpresa, ¿no?, tu carrera musical, ¿no? Y bueno, en cuanto al acento, las palmas de Gran Canarias, y te lo digo rápidamente, en los años 50 y 60 tuvo mucha influencia de él. En el siglo XX tuvo mucha, muchísimo influencia con Inglaterra y sobre todo con Liverpool. ¿De acuerdo? Entonces hay barrios enteros con influencia británica. Churchill iba también a las palmas de Gran Canaria, la reina madre también iba a las palmas de Gran Canaria, los equipos de fútbol fundados en las palmas de Gran Canaria tenían todos ascendencia inglesa. Es decir, yo creo que esto lo desconoce el público del resto de España, ¿no? Las palmas de Gran Canaria era el equivalente a Liverpool en los años 50 con la entrada de toda la música americana del rock and roll. Y todo esto entraba por el puerto de las palmas de Gran Canaria. Entonces allí surgió el rock and roll. De hecho, The Shadows, Cliff Richard, bueno, pues rogaron una película allí. Muchos artistas de la época fueron a Gran Canaria o a Tenerife, precisamente hasta los propios Beatles fueron a Tenerife, ¿no? Entonces por aquella influencia del rock and roll, el rock and roll que todavía pues costaba ese género penetrar en el resto de España. Claro, en mi película con las velenas y cantando esos ritmos. Yo de todas formas, bueno, no fui buen estudiante de inglés, pero intento al menos transmitirlo, ¿no? Que se intuya. Pues nada, no, no, yo creo que lo has conseguido, vamos, lo has bordado. ¿Qué digo conseguido? Lo has bordado. Yo creo que Antonio, por cierto, eso no solamente lo podemos ver a través de esta conversación que estamos manteniendo hoy en el Estamos Contigo, sino a lo largo de los muchos conciertos que ya viene dando y que va a dar próximamente, tanto en la vecina Comunidad de Madrid como aquí mismo también en el entorno de Guadalajara. Dándonos un pequeño calendario, lo digo por seguir la pista, Antonio. Ayer Antonio ya es a todo lo pasado, pero bueno. Bueno, no, pero ayer está muy bien. Ayer lo tenemos muy cerca. Ayer tocó con Javier Alía, que si recuerdas fue un artista que también lo traje aquí en una ocasión, estuvieron tocando en Villalba. Hay sinergias entre los chicos de Tropartes, ¿no? Trato de crearlas porque es mucho más cómodo. Tropartes al final trata de ser una familia y que toda la familia se vaya nutriendo los unos de nosotros, ¿no? Y eso es lo que haya sucedido en Villalba con Javier Alía. Hoy toca con otra banda del sello también que se llama Nostalgia en la sala Pop and Roll, que está en la calle Santa Hortensia 60. Es el bar de Javi, del Batería de los Hombres G. Ana, en Madrid estamos hablando, que es un, nada, 25 minutos. Ahí al lado. Y mañana va a estar tocando en la Taberna del Irlandés, en el Casar. También con Dacapo, que también son amigos tuyos y míos. Por supuesto que sí, claro que sí. Otros de esos talentos emergentes también de esta tierra, que Antonio, no sé si lo sabes, pero es que es muy fértil en cuanto a talentos musicales. Sí, lo sé. Y gracias a las sinergias que está desarrollando Lorenzi, Top Artist Promotion, puedo anunciar, igual a lo mejor soy excesivamente indiscreto, que Javier Alía, como el resto de músicos que estamos compartiendo cartel en esta pequeña minijira que estoy desarrollando, tocarán próximamente en Las Palmas de Gran Canaria. O sea, los presentaremos al público canario. Y creo que es una buena noticia, tanto para mí el poder venir y el poder apreciar su talento y compartir cartel con ellos, como que hagamos lo propio también al revés. ¡Qué suerte! Y a mí me da mucha envidia eso de ir para allá, ir a Canarias a disfrutar de unos pedazos de conciertos, porque ya lo estáis anunciando. Y encima, bueno, pues estar allí, ni más ni menos, con las Islas Afortunadas. Dice, fue Churchi, fue la segunda victoria, porque eran tontos en aquella época y no sabían dónde estaba lo bueno. Claro que sí, bueno, pues precisamente ya saben ustedes que a nosotros nos gusta concluir y ponerle el broche musical a los programas con un poquito de buena música de nuestros artistas que llegan hasta aquí. Hoy, esos compromisos que tenéis dentro de apenas un ratito, en un par de horas, en Madrid, nos hacen que el broche musical se lo pongamos casi de pajarita a mitad de programa. Yo eso sí, os voy a desear muchísima suerte. Antonio, por supuesto, todas las veces que vengas por aquí, que no sé si han sido muchas, ¿aquí a Guadalajara habías recalado ya por aquí o todavía no? No, no, pero he tenido... ¿Ha sido casi la primera vez? Sí, sí, es mi primera vez. Es tu primera vez y has sido aquí. Pero me he tomado tiempo, he venido con mucha antelación para conocer Guadalajara. No me pierdo la oportunidad de hacerlo. Claro que sí. Y esperemos que no sea la última vez, porque merece mucho la pena. Seguir hablando, se nos quedan muchísimas cosas, desde luego, en el tintero. Tendríamos que reservarnos un programa para hablar con gente como Antonio Miguel o cualquiera de los talentos que acostumbras a traernos por aquí. Por favor, Lorenzo, no dejes de hacerlo nunca. Bueno, y antes de pasar a hacer un breve descanso por nuestra sección publicitaria, vamos a, como decía yo, ponerle esa guinda musical al día de hoy. Con lo que quieras, no sé por qué te vas a arrancar. Esto es casi improvisado, porque nos acaban de presentar a esta guitarra y a mí. Ah, ¿sí? Sí, sí, hace muy poquito tiempo. ¿Y qué tal os lleváis? Bien, de momento parece que bien. Es celeste, es algo. Y además, fantástico. Voy a hacer un pequeño fragmento de una de las canciones mías de Loverpool y voy a intentar al menos que, bueno, que la gente también conozca un poquito de esa parte personal compositora. Como digo, también en la misma línea de lo que es Loverpool, lo que son esas versiones de los Beatles, ¿no? Y quien quiera, lógicamente, gracias a tu apoyo, y de antemano yo te lo digo, y aprovecho también la presencia de Lorenzo para agradecerle su apoyo, que conozcan el material de los Beatles, que pueden asistir a los conciertos, acceder al disco, y si alguien quiere escucharme en concierto en Las Palmas de Gran Canaria, pues ahora mismo el clima es maravilloso. Hombre, ahora mismo, y hace tres meses, y dentro de cuatro, así continuamente. De todas maneras, apuntando lo que decía Antonio, si quieren seguir escuchando, desde luego, más melodías de las creadas por este artista canario, no tienen más que introducir esa web que ya han visto en pantalla, www.antonio.com, igual que topartispromotion, www.topartispromotion.com, ahí también vamos a dar todo a través de la red de redes apoyándonos en una herramienta que, como vemos también, nuestros artistas utilizan y tienen muy, muy presente, algo que también verán que tenemos muy presente en Estamos Contigo después de publicidad. Ahora nosotros, punto en boca, y todo este escenario de Estamos Contigo para Antonio Miguel Pérez. Estamos Contigo para Antonio Miguel Pérez. You were always Codenosa. You were always around, but you never had the world to deny. The wishes and dreams of mine. It's great for me to feel that it wasn't the end It was a part of life that left behind It started another one You, you were always around But you never had the world to deny The wishes and dreams of mine You, you were always with a smile Only you and I knew it was right It's great for me to say how much I really care For this song is not enough to give you back a life You, you were always around But you never had the world to deny Well, I think that from now I will play with acústica and I will be alone Mejor no Pues a mí me ha encantado la experiencia Yo creo que esto es para repetir una, una y otra vez más y otra vez más Y lo podemos hacer tanto esta noche en Madrid, en ese bar de los hombres G, de uno de los chicos de los hombres G Como, recuérdenlo, mañana, aquí un poquito más cerca, en el Casar, en esa taberna del Irlandés Donde les espera, por supuesto, Antonio Miguel Pérez y ese Loverpool lleno de amor y de sonidos que nos evocan Muchísimos recuerdos que merece la pena volver a revivirlos Muchísimas gracias a ambos por haber estado hoy con nosotros Muchas gracias Muchas gracias